Hoy os quiero traer lo que ha sucedido con Borja Escalona Os voy a comentar una cosita que pasó cuando hizo el directo de Cosas Gratis Y él resulta que hace 3 días hizo un vídeo yendo por la calle Otra vez como otra vez la sección de Cosas Gratis Y sucedió que acercaron a Borja Escalona Y aquí en el vídeo vamos a ver y vamos a ver que ha sucedido en estos clips Pues la red, por menos de estos se cargaron al de la Cruz ¿Habéis visto al de la Cruz? Parecía que no estaba cómodo Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis amigas? Ahora aquí vais a ver como Borja Escalona en su sección que hizo De Cosas Gratis, donde sucedió todo lo de la empanadilla y eso Va a una peluquería a cortarse el pelo Y vais a ver qué sucede ahí Bueno, después de enseñar el sitio y de recomendaros el sitio Me dicen que me vaya, que no me corten el pelo Claro, después de haber enseñado el sitio y hacer la promoción Ya me decís que me vaya Dice que ya lo está echando y no es así Lo que está diciendo es que no grabe, que el pelo sí se lo corta Pero que no grabe Por la privacidad que tengan los que están alrededor Que no quieran salir o lo que sea, ¿no? Totalmente comprensible No te vayas pues, mi compañera te puede rapar si quieres Lo que pasa es que no puedo portar un directo porque llevo horas por Madrid Claro, ya os he enseñado el sitio Claro, ya os he hecho una promoción que os había cobrado 4.000 euros Hombre, que no digas mentiras, no mientas a la gente que 4.000 euros Cuidado como has subido sus promociones, ¿eh? 2.000 euros, ahora 4.000, ¿sabes? Y la chica ya me parte con la peluquera, ole ahí la peluquera Que le coge y le dice No mientas, hombre, 4.000 euros vas a cobrar tú Venga, por favor, ¿cómo vas? Sí, sí, lo que tú quieras, sí Todo lo que tú quieras Así refiriéndose a la chica, dice Claro, ¿cómo vas a cobrar esa barbaridad? ¿Qué pasa a la gente que 4.000 euros? Yo sabría cobrar 4.000 euros por esta promoción Ah, claro Y él dice No, no, yo sí Yo te hubiera cobrado 4.000 euros No, o sea, pedís Yo también le digo Venga, pues te cobro por la promoción 10.000 euros y la peluquería ya también me la quedo, ¿sabes? Y os tengo ahí contratados Y vosotros vais cortando el pelo Y yo lo voy cogiendo todo Todo me lo voy cogiendo para sacar el dinero Hombre, es que... Sí, pero bueno, lo enseño y ya me vaya, ¿no? Lo que pasa es que, claro Todo esto lo están viendo en directo, ¿eh? O sea, de la misma forma que se enseña un sitio Pues luego ya se encarga la gente De hacer lo que tengan que hacer ellos ¿Habéis visto que cuando pasó lo de la empanadilla Se acaba así como el nombre del local Para que fuesen sus 4 o 5 cavernícolas Porque es lo único que son No tienen otro nombre Van a poner reseñas negativas del local o del establecimiento, ¿no? Y vais aquí que sigue haciendo lo mismo Y dice, no, luego ya se encargarán ellos Yo no soy culpable de lo que tú te interpretes Sino de lo que yo digo Hombre, no me jodas Claramente estás incitando a tu audiencia A los 5 o 6 cavernícolas que han salido de las cuevas A poner reseñas en esos establecimientos De la misma forma que se enseña un sitio Pues luego ya se encarga la gente De hacer lo que tengan que hacer ellos Luego se encarga la gente Lo que yo os digo Que es que solo se basa en amenazar Y luego dice, no, no, yo no he amenazado Yo no he hecho esto Yo no he hecho lo otro No me jodas Que quien no entienda esto Sinceramente es porque no tiene sentido común Porque vamos a ver Claramente está amenazando a la peluquera De que su audiencia Los cavernícolas Vayan y le pongan ahí reseñas en En su establecimiento Eh, bien Hasta luego Hasta luego Bueno, acordaros del sitio Blow, dry, bad Ya, ya os encargaréis vosotros ¿No? Bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer Bien ¿Qué pasa? Me parece súper lamentable Súper triste Sabe que la pobre la señora La peluquera Está diciendo Bueno, hasta luego Gracias Para que se vaya ya Y él sigue Bueno, pues mira Aquí tenéis el nombre ¿Vale? Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y luego la carita esa De mirar para la peluquera Y mirar para la cámara Como diciendo A ver si me dice algo A ver si hay una pizca Unos mínimos Se altere Me insulte Me diga lo que sea Para sacar polémica O al contrario O que coge y diga Bueno, venga Pues ahora sí Vamos a hacer la promoción Venga, pues te doy tal Te corto el pelo gratis O lo que sea Porque son sus intenciones Fíos Buenas tardes, eh Adiós, amigos ¿Cómo se abre esto? TripAdvisor y eso ¿No? Vais a TripAdvisor Y ponéis el buen trato De esta gente Los 6200 que estáis aquí ahora mismo Vais a TripAdvisor Lo buscáis Vale, adiós Buenas tardes Uy, que me caigo Y luego es que tiene la cara tan dura Que dice No, no, yo no soy responsable De que vayan Le pongan reseña Yo no les digo Que pongan eso En serio En serio Tú no le dices Que le pongan reseña Tú no insinúas nada, ¿no? No, no, yo no, no Él es que va De super rey del mambo De super listo Una persona súper inteligente Y ya lo estamos viendo Lo inteligente que es Bueno Vamos a ver He decidido Que voy a intentar Ser mejor persona Aunque por supuesto Voy a seguir consumiendo Cosas gratis y random Ya veremos qué sucede Que hace mucho Que no salgo a la calle Hace mucho Que no salgo a la calle Y ahora vamos a pasar Por el título de este vídeo A que a Borda Le han En la calle ¿Sabes? Y es que resulta Que hace tres días Se puso a hacer un directito Yo no sé Que parece que no ha aprendido Que parece que Lo que sucedió en televisión Lo de la empanadilla Lo de que le cerraron En todas las redes sociales Él no aprende ¿Sabes? Hola ¿Qué hay? Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Está usted trabajando Por casualidad? Se lo digo porque yo A mí me gusta probar productos ¿No? De Entonces quizás Le gustaría que probara su producto Para decirle a la gente Cómo es Le explico Vale Tenía pita de hacer unos pajotes Me parece asqueroso Es que yo sinceramente La gente que veis aquí A Borda Escalona Que veis los directos Los que lo apoyan Sinceramente Este señor es asqueroso Decirme eso Tiene gracia Sinceramente A vosotros Eso os hace gracia Que vaya una señora Y le diga Que se está trabajando En la calle Me parece Aparte de lamentable De él De un triste Que es un triste Asqueroso Es súper asqueroso No sé por qué A la Lumi No le gusta Que le saques en cámara Tío Que tías más raras Bueno Pues eso Que he decidido Ser mejor persona ¿Vale? Y he decidido Redimirme Con el mundo Y a todos aquellos A los que les he hecho Tantísimo daño Voy a intentar Un poco Paliar Ese sufrimiento Que les hice pasar Sí, sí Empieza bien Él le ha decidido Ser mejor persona Insinúa a una mujer Que si trabaja en la calle Y si le puede hacer Alguna Apaño ¿Sabes? Pero él Él ha decidido Ser mejor persona Apoyando las causas Pero Es que sinceramente Este señor Es asqueroso Y es lamentable Les voy a dar la posibilidad Les voy a regalar la posibilidad De que De que por supuesto Yo redimirme Y ellos que se quiten Esa tensión Que tienen dentro Y que me castiguen De la manera Que me tienen que castigar Bueno No sé si reconocéis Este sitio Y este sitio Es el chino ese Donde el establecimiento Donde cogió la botella Y se fue sin pagarla Le quitó la botella Hubo tanto lío Ellos salieron detrás de él Un montón de historias Que seguramente Ya la habréis visto La habréis conocido Porque se hizo muy viral Pero Yo he venido a hacer Lo que creo que debo hacer Como buen ciudadano Hola buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola No sé si te acuerdas de mí Te debo un euro De una botella de agua Y he venido He venido a darte el euro Que te debo Y a disculparme Y él dice Que él viene aquí A hacer lo que debe de hacer Como buen ciudadano Él viene aquí Arrepentidísimo De la vida De todos Saber A disculparse con este señor Si te vas a disculpar Con una persona Pues no lo hagas En cámaras No lo hagas en vivo Tú vas sin tus cámaras Y nada Él se lo siento Tal y cual Le das el dinero Si quieres Si te da la gana Si no, no Pero ¿Tú te crees que esos son Métodos Para disculparte con una persona? Claro que no Él lo que hace Es por la polémica Gente Él lo que lo está haciendo Es para buscar Más salseo Para buscar más polémica Para sacar un vídeo Porque si no No se grabaría Sí, sí, sí Yo creo que debo Porque soy una persona terrible Pero que me estoy intentando Convertir en alguien Decente para la sociedad Así que me gustaría Me gustaría que pudiéramos Hacer las paces públicamente Te he traído el euro Que te debo De la botella de agua Aquí tienes tu euro Y sigue aquí Él insistiendo Venga, toma Que te doy el euro Y el otro está diciendo No, no, déjalo No quiero euro Porque tú le dirás Este loco aquí otra vez ¿Qué pinta que va a hacer? Algo valía Algo va a hacer Yo pensaría eso No quiero un euro Ni puedes grabar Ni puedes salirte aquí Ya está Pero bueno He venido a disculparme No creo que esos sean modales Como No quiero Ya está Bueno, ese cuchillo Debería guardarle Porque no creo que le vayas a necesitar Ya puedes salir Ya está Por favor Te digo de verdad Que no creo Estoy fuera Otro día Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera de la tienda De verdad que te digo Que creo que ese cuchillo Deberías guardarlo Y lo del cuchillo Aquí no se ve Ni enfoca nada Ni nada Pero yo sinceramente No sé Si lo tiene o no ¿Sabes? Si lo tiene No es entendible Porque no hace falta un cuchillo Puede saber A cualquier cosa Y más a gravedad O lo que sea Cualquier accidente Otra de las partes sería Que él como busca La salsita Busca la polémica Le dice No, no El cuchillo Quítalo Como para tener una defensa Un argumento Para cuando luego Si pasa cualquier cosa Él pueda rebatirlo Y decirle No, no Es que él Tenía un cuchillo Me podía amenazar No, no Que venía a darte tu euro Yo me quedo más tranquilo Conmigo mismo Toma, toma No creo que esa sea la actitud Cuando vengo a disculparme No creo que esa sea La actitud Es que es pesadísimo Borja Es súper pesado Que te estáis diciendo Que te vayas Pero claro Él viene aquí A hacer su papel Viene aquí A hacer su negocio Viene aquí A decir Yo vengo aquí A echar el rato Y pobrecito De los que tienen que aguantar De este personaje No sé No creo que esa sea la Me acaba de tirar Me acaba de tirar una mandarina Como podéis ver Me acaba de tirar una mandarina Y si no la habéis visto La ha tirado una mandarina Pero no se la ha tirado A él Él le ha dicho Bueno, mira Ya que vienes aquí A hacer las paces conmigo Me vienes a dar mi euro Toma, te doy una mandarina Pero se la ha tirado Y él no la ha sabido coger No la ha sabido recibir Pero él no se la ha tirado La ha tirado al suelo Como él tiró la maquinilla Se desprendió un cacho De la mandarina Y la ha dado para ir Por el cuerpo O no sabemos Porque en la cara No la ha dado Porque no se ha visto No apruebo el Que le haya tirado la mandarina A Borja La verdad No apruebo la violencia Ni nada Pero es que hay cierto punto Es que este señor Tiene que estar Ya está A los cojones del otro De Borja, ¿sabes? Y dice Madre, vea ¿Qué hago? Le voy a tirar una mandarina Y a ver si se va ya Y me deja tranquilo Me acaba de tirar una mandarina Como podéis ver O sea, uno viene A hacer las cosas bien A disculparse Y he recibido a mandarinazos Como podéis ver O sea, no es la actitud correcta Para que veáis La pobre víctima Al que yo le robé Un euro De una botella de agua Me acaba de pagar Y él hablando De actitudes correctas De ciudadanos En plan Es que ya aburre Sinceramente A mí ya Borja me aburre ¿Sabéis? No tiene otra cosa No hace otra cosa Que aburrir al personal Los cuatro, cinco, seis Cavernícolas Que lo ven Pues sinceramente No sé Estarán más o menos Como él O las neuronas Le faltarán Unas pocas Tendrán dos o tres De pegar un mandarinazo Cuando yo le estoy Me estoy disculpando Y trayéndole el euro Bueno Amigo Yo he puesto de mi parte Todo lo necesario Si vuelves a sacar ese cuchillo Te lo vas a llevar En la espalda puesto Te lo aviso Por última vez Creo que esa no es la actitud Pero bueno Oye Tú y tus mierdas ¿No? Tú y tus mierdas El cuchillo no lo vemos Pero su amenaza Si la escuchamos Que el cuchillo Lo guardo Se lo lleva clavado En la espalda Él no amenaza ¿Ves? Es una advertencia El que avisa no es traidor Amenazas ahí no hay ninguna No vayáis a confundir vosotros Yo te deseo un muy buen día Y yo te dejo aquí mi euro Para que Yo voy a dejar aquí el euro Yo mi parte la he cumplido Ahí se lo dejo Y él me ha tirado un mandarinazo Bueno Esta es la actitud Que yo me he encontrado Cuando intentas ser un buen ciudadano Te encuentras con este tema Bueno Esto puede ser un poquito Justicia poética ¿No? Él le dio Con la maquinilla A una señora Y a él le han dado un mandarinazo Ahí hay el balance El karma ¿Sabes? El yin y el... ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Es que Yo que flipo Es que Es que ¿Qué esperas? Es que ¿Qué esperas? ¿Cómo quieres que te traten? Después de la que le liaste Después de que Te pusiste así con ellos De que los amenazabas ¿Cómo quieres que te traten? Borja ¿En serio? ¿Cómo quieres? Y ahora nos vamos a ir a dar una vueltecita por Madrid A ver que se cuece Estoy deseando veros ahora Hablar de esto A todos los youtubers Porque por supuesto Os voy a poner a bailar Ahora estoy deseando que me digáis Que si soy una mala persona Que si robo botellas A pobres pakistaníes Que están trabajando Honradamente En nuestro país Para ganarse Un poquito de pan Para sus familias Si no lo dice nadie Ya te lo digo yo Eres una mala persona Has ido ahí Y lo único que has buscado Es la polémica Si quieres pedir perdón Disculparte Vas sin cámara Y no lo grabes Y le pides perdón ¿Por qué? Porque no te hace falta Que lo vea las personas Para tú pedir perdón Y sentirte mejor Lo hubieras hecho de corazón Y vas tú Y no hace falta Hacer un vídeo Un directo Y claro Como lo que buscaba Era polémica Porja Pues te lo digo Eres una mala persona Bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si es así Suscribiros Activar la campanita Para que os notifique De más vídeos Y nada gente Adiós